El día de hoy me puse a jugar Minecraft a las 3 de la mañana, y déjenme decirles que es algo que nunca, pero nunca, van a querer hacer. Pues la verdad es que lo que me encontré en mi Minecraft hoy, fue algo poco común. Entré a mi mundo de Minecraft, ya estaba preparado, pues ya anteriormente he tenido un video sobre esto. Tenía las mismas cosas que anteriormente. Estaba lloviendo en mi mundo y la verdad es que parecía un día nostálgico. Uno de esos donde te quieres quedar a comer chocolate. Me acerco y veo un cofre, un cofre grande. La verdad, yo pensé que habría muchas cosas, pero solamente me encuentro un libro llamado Slenderman. La verdad es que me sorprendió bastante, entonces me detengo a leerlo. Haz lo que te digo, o si no, número 1, ve hacia el bosque. La verdad es que estas instrucciones me desconcertaron bastante, pero si estaba firmado por Slenderman, entonces no habría marcha atrás. Además, empecé a ordenarme el inventario. La verdad pensé en tirar el libro, pero lo mejor sería guardarlo por si pasaba cualquier cosa. Así, podría tener un recordatorio de lo que tenía que hacer, aunque no era tan complicado. Buscar un bosque. Un bosque, pues la verdad, no veía tantos. Solamente lograba ver uno enfrente de mí, así que supuse que sería ese. También, lo que otro que me dijo que podría ser ahí, sería este cofre. Este cofre que estaba tan solitario ahí. Ahí habría un segundo libro. Un libro llamado Slenderman 2. Que nos daba la siguiente instrucción. Acabar con todos en el bosque. Esto, la verdad, cambiaba las cosas. Ya no solamente tendríamos que investigar, sino también tendríamos que ir, literalmente, afunar a todos los que estuvieran dentro de este bosque. Entonces, la verdad es que esto sí me preocupaba un poco. Pues no sabía qué clase de crepipastas podrían estar aquí. Aunque realmente que es peor a sufrir las secuencias de Slenderman. ¡Uy! ¿Qué es eso del fondo? Me pregunté. Pues realmente era un Bob Esponja súper fuerte. Era un Bob Esponja común y corriente, pero con una fuerza increíble. Se veía en sus músculos realmente. Creo que, de hecho, este Bob Esponja llegó a salir en algún cómic animado. No recuerdo, la verdad. Decidí ir a investigar un poco la isla. Así podría ver qué estaba alrededor. Si se dan cuenta, esto que está aquí es como un pequeño pre-bosque antes de entrar al bosque gigantesco. Que está arriba de una isla. Entonces me puse a investigar para ver si no había algún otro crepipasta por aquí. Aunque Bob Esponja no es un crepipasta. Pero si había algún crepipasta por aquí, pues la verdad es que no lo había. Investigué e investigué y no me di cuenta de nada. Aquí funé a Bob Esponja lo más rápido posible porque seguramente él estaba ahí solamente para avisar por si algún crepipasta o alguna otra criatura como yo podría venir. Me di cuenta que en cuanto lo funé, la lluvia dejó de caer, literalmente. Entonces llegué a la conclusión de que Bob Esponja era el que controlaba la lluvia. Era el que controlaba el clima. Al fondo me di cuenta que había un muñeco de Blue. Blue de Rainbow Friends. Entonces escuché un sonido muy raro y me di cuenta que Blue se estaba hojando. Blue literalmente estaba ahí bajo el agua. Tenía que aprovechar en este momento para intentar acabar con él. Si es que quería de una vez por todas terminar el trabajo. No podía pegarle, tendría que acercarme un poco más, pero si me acercaba más yo sabría que estaba perdido. Yo sabía que si me acercaba más me iba a afunar de un solo golpe. Entonces puse unos cuantos bloques para ver si Blue podría utilizarlos para salir del agua. Pero me di cuenta que iba a ser bastante complicado al menos que me siguiera. Así que empecé la batalla. Empecé a pegarle poco a poco en la mitad del cuerpo para ver si podría, no sé, hacer algo. Y la verdad es que es bastante fuerte. Salí porque empecé a ahogarme. Entonces vuelvo a agarrar aire y para adentro a pelear contra Blue. En eso cuando estoy peleando con todas, todas mis fuerzas me da un golpe. ¡Qué bueno que trae un tótem de la inmortalidad! Entonces decidí salir del agua mejor y esperar a que se me pasara ese efecto de Wither que me dejó Blue después de golpearme. Empecé a pelear con él literalmente en tierra. Empecé a seguirme y sus pasos la verdad es que me espantaron. Sus pasos hacen un ruido muy, muy fuerte. Y para ser un personaje de un videojuego como Roblox la verdad es que es bastante, bastante fuerte. Decidí alejarme hacia la otra costa y entonces dije, bueno, si no podemos acabar con Blue en este momento, seguiré con lo demás. Seguiré intentando acabar con los demás crepipastas que están de este lado. La verdad es que el efecto de Wither me duró bastante. Como pueden ver sigue golpeándome y tuve que pasar un par de minutos para que se me pasara. Entonces seguí investigando por la isla y me encontré con un personaje. Creo que este personaje es de Pibi porque estaba glitcheado directamente. Entonces al estar glitcheado la verdad no me daba más otra conclusión a decir de que este personaje era de Pibi. Y ahí estaba Slenderman. Slenderman dio su primera aparición de la noche. ¿Y por qué creo que fue? Bueno, creo que fue realmente porque no acabé el trabajo con Blue. El libro decía que acabara con todos los personajes del bosque. Y aunque esta isla podría interpretarse como que no era parte del bosque, al parecer para Slenderman sí lo era. Y al no acabar el trabajo con Blue seguramente se me apareció para darme a entender que estaba vigilándome. Foxy también apareció dentro del bosque. Y me di cuenta que esto se iba a poner cada vez de mal en peor. No solamente tenemos un personaje del grupo de Pibi glitcheado. Tenemos un, literalmente, un animatrónico. Y tenemos un personaje de Blue de Rainbow Friends. Bueno, no un personaje de Blue, sino a Blue de Rainbow Friends en el otro lado de la isla. Entonces la verdad es que esto va a estar bastante, bastante complicado. Y eso que aún no me he encontrado con todos los creepypastas que estarán seguramente dentro de este bosque. Porque si lo, directamente, si Slenderman está como jefe en este bosque, es que hay creepypastas bastante fuertes. Empecé a correr y me di cuenta que también estaba Freddy. Freddy, The Five Nuts of Freddy's estaba en este bosque. Entonces dije, no puede ser. Hay que correr o empezar a afunarlos. Slenderman me volvió a aparecer por la cara. Para darme a entender que me estaba vigilando y que tenía que acabar con todo esto. Yo solamente podría pedirle a Dios que todo saliera bien. Así que empecé a salir corriendo. Pero la verdad es que, miren esta. Oh my god. Ahí apareció otra vez. Ahí apareció este personaje glitcheado. Entonces me di cuenta que no tenía mucho que hacer. Tendría que empezar a pelear en cualquiera de estos momentos. Slenderman no se iba. Y la verdad es que me ponía bastante, bastante nervioso. Y yo no sabía qué hacer. Entonces encontré un punto en el que podía pegarles a estos personajes. Sin la necesidad de que me hicieran daño ellos a mí. ¿Cómo es eso, maga? Bueno, si nos ponemos en un árbol, en una pequeña esquina. Yo podría alcanzar su hitbox. Y ellos no tendrían el suficiente alcance para pegarme a mí. Entonces tendríamos un poco más de alcance para poder pegarles. Sin que ellos pudieran hacerme absolutamente nada. Y lo compruebo aquí, con Freddy. Freddy, si se ve, si se dan cuenta, no pasa absolutamente nada. Logramos funar a Freddy. Y tenemos al personaje con glitch justamente a nuestro lado. Y también hacemos exactamente lo mismo. Y no pasa nada. No nos hacen absolutamente nada. Entonces, como dijo Willyrex, aprovecha el bug. Empecé a correr. La verdad, yo al no tener estos creepypastas encima, me di la tarea de correr. Porque pensé que quizá podría escapar de aquí. Literalmente. O sea, de que escapar, escapar. Entonces empecé a correr lo más rápido que pude. Empecé a ver a mis alrededores a ver si Slenderman no aparecía por ahí. Al parecer, no. Pero cuando menos lo esperé, justo Slenderman estaba en la salida. Estaba ahí, pendiente de mí. Para ver si había completado el trabajo. Yo sabía que yo no había completado el trabajo. Slenderman lo sabía. Y Slenderman también sabía que yo me quería retirar de ahí. Así que con la bendición de Dios, me empecé a pelear con Slenderman lo más fuerte que pude. Lo más intenso que jamás he peleado con un creepypasta. Empecé a pegarle. Y funadísimo con unos cuantos golpes. Entonces, me declaré libre. Desperté en un mundo diferente. Aparecí esta vez en un cuarto bastante cerrado. Tenía unos carteles con ciertas instrucciones. Y tenía varios cofres. Y tenía también 10 de chuleta. Welcome to Gravity Falls. Me decía un cartel al lado de una puerta con un pistón. Decido salir y me encuentro ahí a un personaje que todos los que vimos la serie lo reconocemos. Un personaje que, la verdad, a todos nos caía bastante bien, aunque a veces tuviera bastantes actitudes inmaduras. Cuando me acerco a él, se ve su username arriba de él, que es Deeper.exe. Me empiezo a golpear y empiezo a correr. Pues esto me asusta bastante. Rodeo esta pequeña cápsula por donde aparecí, que yo creía que era una especie de cuarto, y empiezo a correr. Pues flechas estaban en el bosque que me indicaban que tenía que ir hacia cierto lugar específico. Inclusive en los árboles estaban estas flechas. Y rayos incluso atravesaban todo el cielo para caer atrás de mí, como diciéndome que no volviera. Pero mi curiosidad, la verdad es que me ganó y decidí volver a ver qué era lo que estaba pasando. Pero obviamente era Deeper el que estaba haciendo todo esto para que me intentara acercar a él. Me doy cuenta que el bosque de Gravity Falls realmente está en medio de la nada. Alrededor de nosotros no hay absolutamente nada más que pasto. Por lo cual Deeper hizo que la cabaña del misterio se teletransportara a un lugar en medio de la nada. Decido meterme y mis corazones empiezan a bajar porque me empezó a quemar Deeper. Al parecer me había caído un rayo, pero yo ni lo había escuchado y mucho menos lo había visto. Después de que me pasó todo esto, me doy cuenta que la lava estaba acechando el lugar. Deeper.exe estaba rellenando absolutamente todo de lava, ya que vemos que es una actitud que está pasando mucho en los .exe, como pasó inclusive con Ladybug. Al no tener a dónde volver, pues empiezo a correr por el bosque, pero no por un lugar donde pudiera verme Deeper. Sino empiezo a curviar todos los árboles para poder llegar al lugar del final del bosque. Deeper aún así me encuentra haciendo un camino de fuego. Camino de fuego en el bosque que nos lleva directamente hacia la cabaña del misterio. Empiezo a caminar para acercarme hacia la cabaña mientras me quemaba, pues el fuego la verdad no me hacía bastante daño. Welcome, un cartel me decía y me daba la bienvenida. Hay una estructura al fondo que no sé muy bien distinguir qué es y un cofre completamente vacío. La cabaña del misterio se veía igual que en la serie. Doy una pequeña vuelta en el bosque a ver si está Deeper y estaba ahí en la puerta de la cabaña esperándome. No podía regresar, pues estaba todo lleno de fuego, pero tampoco podía ir hacia la cabaña porque Deeper estaba ahí. Así que voy hacia el único lado del bosque que tengo libre para rodear a Deeper y ver si puedo entrar y esconderme en la cabaña del misterio para ver si alguien puede apoyarme. Decido entrar por la parte de atrás ya que por enfrente estaba Deeper, pero Deeper también me venía siguiendo, por lo cual tenía que hacer una maniobra bastante rápida. Tenía que entrar y esconderme lo rápido posible. Piso un pistón y el pistón me teletransporta hacia otro lado. Parecía la cabaña del misterio, pues tenía cuadros de Deeper y había mucho parecido con la de la serie. Pero la puerta por la que entré no era la misma, pues esta no daba a la salida del bosque. Estaba en la cabaña del misterio, pero no estaba. Fuera, me dice Deeper. Escribe el comando de fuera varias veces. Quiere que me salga de ahí. Deeper.exe estaba presionándome cada vez más. Sal. Me aparecía un mensaje en la pantalla que quería que saliera de ahí. Lo presionaba una y otra vez. Entré a un pasillo bastante grande. Sal de ahí. Me seguía presionando Deeper.exe. Por alguna razón no quería que entrara aquí y que estuviera dentro de las habitaciones. ¿Quién sabe qué cosas hubiera estado ocultando? No eres bienvenido. Me mandó otro mensaje. Y por alguna razón el comando ya dejó de aparecer. Me empezó a quemar y siguió golpeándome. Pero cuando estaba a punto de morir, el juego se me glitcheó. Volví a entrar a la habitación y el fuego ya no estaba. Pero Deeper seguía ahí en el pasillo. Viéndome y a la vez ocultándose como si algo le diera miedo. Como si algo hubiera pasado. Porque hizo retroceder el tiempo unos segundos antes de que yo muriera. Empecé a poner carteles que decían fuera, fuera y fuera. Quería sacarme de ahí. Yo encontré un cuarto en el que me podía esconder mientras él seguía haciendo su travesía. Creyendo que yo lo iba siguiendo y que yo iba leyendo sus carteles. Obviamente esto no lo estaba haciendo yo. Pues yo no quería ir a seguir a un creepypasta como él. Se empezó a regresar para revisar cuarto por cuarto. Y yo sabía que iba a ser tarde o temprano en el momento en el que me iba a encontrar escondido ahí. Así que decidí correr. Corrí con todas mis fuerzas y llegué hacia estas escaleras. Seguí corriendo hacia adelante y entré a esta especie de cocina. Mientras yo esperaba mi fin y que Deeper me encontrara esto sucedió. Estaba ahora atrás de mí y yo seguí corriendo mientras él seguía haciendo un pasillo completo de fuego. La cabaña del misterio está hecha de madera. Pero por alguna razón no se quemaba por más fuego que Deeper ponía. ¿Era acaso una clase de fuego especial? Yo creo que sí. Deeper estaba ahí expectante de lo que yo hacía mientras él se quemaba. Yo me encerraba en habitaciones y desesperado intentaba salir. El cerdito de Mabel estaba ahí amarrado. Yo estaba intentando protegerlo o hacer algo porque Deeper.exe si estaba ahí significaba que iba a ser algo bastante malo. Yo le mandé un mensaje preguntándole el por qué quiere que salga de ahí. Entonces empecé a ver a Deeper bastante extraño y efectivamente hizo lo que no queríamos que hiciera. Atacó al cerdo de Mabel así que yo empecé a salir corriendo con la mayor energía posible para poder despedirme de la casa del misterio porque la verdad yo ya no quería estar adentro con un creepypasta como lo podría hacer Deeper. Empecé a correr rápidamente para quitar los bloques de fuego que me estorbaban pero la verdad es que el fuego me quitaba bastante visibilidad y no podría ver la verdad tan bien como lo vería si es que no tuviera el fuego quemándome. Salgo por aquí y me teletransporta ahora a la cabaña del misterio pero del bosque. La trampilla ya no me lleva hacia ningún lado y aquí estoy afuera. ¿La cabaña del misterio? Pero la cabaña del misterio como mencioné la que estaba en el bosque. Al parecer había una especie de comando que cada que me acercara a una puerta esta puerta me llevaba ya sea a la cabaña del misterio del bosque o a la cabaña del misterio que estaba aquí y quién sabe en qué lugar. Inclusive cuando presiono estas placas me lleva a distintos lugares de la casa misma. Ahora mismo estamos en el museo viéndolo y pues como podemos ver había una prisión aquí en la que decido meterme. Si imaginan que se hubiera cerrado por error hubiera estado bastante complicado el asunto. Gracias a Dios esto no pasó por lo cual empecé a salir y a moverme por la casa. Este fue el primer lugar donde spawneé y la verdad es que yo ya estaba bastante consternado y perdido. Pues no quería encontrarme a Deeper.exe porque pues la verdad es que no. Y gracias a Dios no pasó al menos en estos primeros instantes. Así que empecé a moverme por el museo para verlo como un simple turista. A disfrutar aunque sea algo mínimo de la cabaña del misterio. Un cofre que no se podría abrir. Pero Deeper al parecer al yo intentar abrir ese cofre me encontró. Con una espada de nederita empezó a golpearme y yo empecé a salir corriendo claramente del bosque. Y al presionar estos botones me volvió a llevar a la cabaña del misterio que estaba en el bosque. Vuelvo a presionar el bloque, el perdón, el botón de comando y me vuelvo a llevar a la cabaña del misterio que está adentro. ¿What? Sí, al parecer eran dos cabañas del misterio. No era simplemente la salida. Eran dos cabañas del misterio y ambas estaban bastante desoladas. Una estaba en el medio del bosque y no había prácticamente nada alrededor. Y la otra al parecer estaba arriba. Sí, arriba, flotando en el aire, como te lo estás escuchando. ¿Por qué deduje esto? Pues bueno, recordaremos que al principio vimos una estructura bastante extraña. Pues mi deducción es que esta estructura es donde está construida la parte interior de la cabaña del misterio. Y es que, pues claro, la cabaña del misterio no es tan grande en el bosque como lo es aquí. Pues aquí una sola habitación yo creo que haría espacio para hacer toda la cabaña del misterio del bosque. Pues si se fijan la cabaña del misterio que está en el bosque no es tan grande. Pues por una vez por todas me decido y me armo de valor. Me armo de suficiente valor para poder salir a la cabaña del bosque y empezar a correr. ¿Por qué no me había armado de valor antes? Pues como dije, esta cabaña del misterio está en medio de la nada. Y aunque logre salir del bosque, seguramente Deeper me pueda encontrar. Pues no hay una sola estructura, un vehículo o personas que puedan ayudarme a alejarme de aquí lo más rápido posible. Pues Deeper es la única persona que está aquí, junto a mí. Y todo está llenándose de lava. Me quedo en un troco encerrado, pues ya no puedo ni siquiera salir del bosque. Deeper empieza a quemarme y empieza a quitarme bastantes corazones. Lo que yo hago es que me salto a este árbol para ver si puedo conseguir algo. Una chuleta la consumo para regenerarme de corazones más rápido y gracias a Dios esto funciona. Al parecer aquí no puedo saltar de un árbol hacia el otro, que era lo que yo quería hacer realmente. Y Deeper sigue llenando todo de lava, subiendo el nivel poco a poco para acabar conmigo. Yo, intentando brincar al otro árbol, caigo muerto. Cuando reaparezco, reaparezco justamente en el lugar donde empecé la batalla. Pero está absolutamente todo lleno de lava. Deeper, al parecer ya no estaba conmigo, o al menos no lo escuchaba por ningún lado. Pero aún así era bastante difícil salir, pues todo a mi alrededor estaba completamente lleno de lava. Y empecé a correr asustado en mi mismo círculo, en el mismo eje, hasta que Deeper apareció. Estaba intentando acabarme. Yo lo vi con arena de almas en la mano, por lo que deduje que quería ser un Wither. Pero sabe él mismo que ahí no podría funcionar, pues tiene bloques de árboles pegados ahí a un lado. Entonces, lo que hizo fue romperlos para poder hacer al Wither y acabar por fin con mi existencia. Así es, mi existencia no acabó con la lava, ni siquiera acabó con Deeper.exe o alguna cosa malévola. Simplemente fue Deeper spawneando a uno de los jefes de Minecraft. Y este jefe fue el que acabó. Desperté en un mundo lleno de niebla. No estaba solo, estaba con John. Y nos dieron un speedrun. Teníamos que hacernos herramientas y correr de Cartoon Cat. Así es, ya sabíamos a lo que veníamos. Estábamos bastante preparados, pero aún así estábamos bastante aterrorizados, pues el mundo a nuestro alrededor se llenaba de neblina. Empecé a moverme. John y yo estábamos bastante aterrorizados. Me hice mis primeros bloques de madera para empezar a hacerme mis herramientas. Pues Cartoon Cat no estaba muy lejos. Su humo estaba aquí y teníamos que correr. Empecé haciéndome los palos. Palos para después convertirlos en hacha y una preciosa espada con la cual pudiera pelear. Yo sabía que con un monstruo tan fuerte como para Cartoon Cat esto sería prácticamente inservible. Los mobs empezaron a atacarme. No solamente nos teníamos que defender de Cartoon Cat, pues era de noche. Y había distintos mobs hostiles en todo el mundo de Minecraft. Una oveja estaba frente a mí mientras yo picaba mi mesa de crafteo y el sudor inundaba todo mi cuerpo. La maté para poder tener un poco más de comida y empezar a correr con John. John estaba también organizando todo su inventario y esperando un mob zombie abajo de nosotros que seguramente nos quería hacer daño. Empecé a correr de mobs hostiles bastante normales como pueden ser la araña o el esqueleto. Pero otra vez la canción de Cartoon Cat empezó de fondo. Empecé a correr y Cartoon Cat estaba atrás de John ahora. John estaba corriendo por su vida mientras me gritaba porque Cartoon Cat lo perseguía. John voltea a verlo y ve su final. ¿O no? Al parecer Cartoon Cat no iba atrás de John, pues lo ignoró por completo. Venía atrás de mí. Así que yo empecé a correr, pero Cartoon Cat me agarró y no dejó escapar. Le puse a revivir y otra vez estaba frente a mí Cartoon Cat. Revivir una vez más y vi una aldea hacia nuestra derecha a la que tenía que ir. A esa aldea yo sabía que teníamos que acercarnos para ayudar a los aldeanos. Pues Cartoon Cat no solamente come humanos como John y como yo, sino también consume aldeanos y muchas clases de mobs. Cartoon Cat estaba otra vez aquí, justamente en el bosque donde yo estaba. Empezó un zombie pequeño a atacarme con armadura de oro. Reviví o no sé qué sucedió. Al parecer el juego se glitchó y podía moverme libremente otra vez. Así que empecé a correr hacia la aldea. No vi ningún aldeano, nadie en las calles. Supuse que porque era de noche. Pero me acerco de todas formas para robar un poquito de comida, pues la comida la ocuparía más tarde. Entro a una casa y me doy cuenta que no están durmiendo los aldeanos. Lo que significa dos cosas. O los aldeanos están teniendo una fiesta en una casa o Cartoon Cat acabó con ellos antes de venir con nosotros. Empiezo a esconderme dentro de esta casa y John está con Cartoon Cat afuera. Cartoon Cat se estiró de brazos y de pies para intentar alcanzarlo, pero se distrajo con los aldeanos de ahí afuera. Así es, ahora sí, todos los aldeanos empezaron a aparecer y a morir al mismo tiempo que aparecían. Pues Cartoon Cat acababa con ellos y se los comía vivos. John y yo estábamos bastante aterrorizados. Cartoon Cat empezó a correr. Volvió a acabar conmigo, así que hundió otra vez a revivir para llegar a la aldea. El humo azotaba todo el mundo de Minecraft. Todo estaba lleno de este humo raro. Yo creía que en este humo iba a estar Cartoon Cat, pero no es así. Cartoon Cat al parecer utiliza este humo para avisar su llegada, pero no necesariamente él está dentro del humo. No, Cartoon Cat vuelve a teletransportarme. Pues entonces a este punto yo ya había descubierto sus poderes. Y es que podría teletransportarse mejor que el mismo Enderman. Mejor que el Enderman que usa las Enderpells y que cualquier mob que conozcamos que se puede teletransportar. Inclusive la fruta que nos teletransportaba al bloque más cercano, que esta fruta es parecida al Enderman. El juego se me glitchaba. Empezaba a glitcharse una y otra vez cada que intentaba acercarme a Cartoon Cat. Ahora, no solamente teníamos que lidiar con él, sino con bastantes vindicadores. Yo no sé si Cartoon Cat los spawneó pues no parecía un raideo, pero estos hacen mucho, mucho daño. Nueve corazones de un simple golpe. Intenté esconderme, pero como todos intentan o como todos sospechan, esto fue inútil. Pues Cartoon Cat al parecer también atraviesa bloques. No necesariamente te tiene que agarrar en una calle. Inclusive si estás encerrado, Cartoon Cat acaba contigo. Al parecer me hizo volar a mí. No entiendo cómo. ¿Una explosión quizá? Empecé a correr de nuevo hacia la aldea para ayudar a John. Por más extraño que suene, John no lo atacaba. John era el único, el único ser dentro de esta aldea que no era atacado por Cartoon Cat. Cartoon Cat al parecer se fue de la aldea, pues toda estaba llena de humo, pero el humo se seguía recorriendo. Como mencioné anteriormente, que haya humo en un lugar no significa que Cartoon Cat necesariamente está ahí. Pero Cartoon Cat nos dice que es mejor que empecemos a correr. Arriba a la izquierda en el chat, nos dice que lo mejor es que corramos. Así que esto puede ser dos cosas. O Cartoon Cat ya nos estaba esperando afuera o nos estaba obligando a correr por alguna razón. Empecé a picar madera. Después de un rato, creí que Cartoon Cat ya se había ido. En eso, el juego se me grichea y la música de Cartoon Cat empieza a aparecer de fondo. Ahora, era muy muy clara. Inclusive logré grabarla. El juego se vuelve a glichear y todo vuelve a la normalidad. O eso parece. Empiezo a hacerme más herramientas de nuevo. ¿Herramientas de madera? Pues no tengo piedra para hacerme herramientas más fuertes. Inclusive, yo solamente quería tener una espada por si acaso. Pues yo sé que una espada o un hacho de madera no va a ser suficiente para acabar con Cartoon Cat. Y ahora ya sabíamos que él estaba aquí. Así es. El humo, otra vez, estaba cerca de nosotros. Yo ya no tenía comida suficiente para poder correr. Así que acabo con una oveja. Un esqueleto empieza a atacarme y me deja muy muy tocado. Una vez comiendo y teniendo los bloques de madera se empieza a hacer de mañana. Y hago una torre bastante alta para poder ver a la lejanía si es que Cartoon Cat se acercaba o no. Bueno, empiezo a hacer una gran torre. Torre que posteriormente, una vez subiendo John Fals, la convertiríamos en una especie de base o una plataforma en las alturas. Creíamos que así no iba a pasar nada. Pero John tenía actitudes bastante raras. Pues él también podía teletransportarse al parecer. Hasta que definitivamente se cayó hasta el piso. Creí que de esa altura John iba a morir. Así que accidentalmente me caí para probar. Y no fue así. Solamente me bajé siete corazones. Por lo tanto, las actitudes de John no eran tan extrañas como yo creía. John estaba ahí. Yo estaba esperando y expectante. Cartoon Cat ya no enseñaba nada de su humo. Ya no estaba aquí. Al parecer de día quizá él iba a dormir o a hacer otras cosas. En eso nos manda otro mensaje. Cartoon Cat vuelve a aparecer. Empieza a agarrar a John y lo empieza a teletransportar. Pareciera como si estuviera volando. Pero es Cartoon Cat con sus brazos que intenta teletransportarnos. Pues a mí mismo me empezó a hacer eso. A teletransportarme. Cartoon Cat misteriosamente sale volando. Miren nada más. Es como si hubiera agarrado impulso y saltado bastante lejos. Y cayó muy lejos al parecer. Yo y John no sabíamos qué estaba pasando. Le pedí a John que de favor se pusiera de creativo. ¿Por qué te estarás preguntando? Pues esto me estaba extrañando bastante. Y quería estar seguro de que Cartoon Cat no podía atacarnos en la modalidad de creativo para poder construir nuestro mundo. Pero no. Al parecer inclusive John estando en creativo. Cartoon Cat acabó con él. Lo pasó a supervivencia. Y esto fue lo que pasó. John se teletransportó a mí. Y Cartoon Cat acabó con John y conmigo al mismo tiempo. Entrando en mi mundo de Minecraft lo primero que vi fue un cofre a lo lejos. La cual decidí ignorar completamente para darme cuenta que mi alrededor estaba lleno de árboles. Y yo estaba en una montaña. Una montaña bastante... un poquito alta la verdad. Decidí seguir ignorando el cofre de momento porque quería explorar un poco alrededor. A mi alrededor había un charco de lava lo cual se me hacía muy extraño porque pocas veces me he encontrado charcos de lava encima de montañas. Decidí abrir el cofre. Abrimos el cofre el cual tenía distintas cosas para prepararme como si fuera a una batalla. Y no estaba tan alejado de la realidad pues seguramente Sofía tenía muchos crepipastas bajo su mando. Teníamos una armadura de especie militar, una espada de color rojo, manzanitas de oro, comida y una espada llamada Excalibur. Por alguna razón me di cuenta que también mi armadura no se me veía para nada. Aprovechando que tenía el hacha decidí recolectar unos cuantos bloques. Pues estos generalmente son necesarios a la hora de combatir contra cualquier otro crepipasta. Pues ocupamos correr, ponerlos enfrente de nosotros o simplemente utilizarlos para ir de un lugar a otro. 44 bloques me parecían suficientes por lo cual decidí empezar a avanzar en esta aventura. Había muchos, muchos árboles pero sobre todo ahí había un personaje que muchos de ustedes conocerán. It, Pennywise, el payaso asesino que es una especie de alienígena según su lore de su película. Pues este vino rápidamente hacia mí. Yo me preparé con mi espada de rubí color roja preciosa y me preparé para la batalla. Iba shifteando poco a poco para que este no pudiera escucharme y aún así caí. Caí bruscamente para que este volteara a verme y empezara a atacarme. De unos cuantos golpes fácilmente acabé con él pues la verdad es que era un poco débil. Y me di cuenta que cada golpe que me daba no me bajaba ni un solo corazón. Lo que significaba que mi armadura era bastante fuerte. Un grito de elefante me asustó pero solamente era un elefante dormido que estaba al lado mío. Lo cual pues bueno ya viéndolo bien había unos cuantos elefantes despiertos por allá. Unas cuantas jirafas. Así que pues mi mundo de Minecraft estaba bastante lleno de animales y vivo. Aunque había muchos creepypastas. Al fondo había una especie de topo o ornitorrinco. No sé qué carajo era eso. Pero se veía bastante extraño. Y yo pensé que quería que lo acariciara o algo por el estilo. Pero cuando me acerqué a él me mordió. Y lo primero que hice cuando me mordió fue un efecto de náusea. El cual gracias a mi armadura no surgió efecto. Realmente a pesar de que yo tenía el efecto de náusea. Mi armadura me hacía ver que esto no estaba pasando. El personaje era bastante fuerte así que decidí correr. Agarrar mi espada de Excalibur. Para poder a ver si con esta espada lo podía acabar de un golpe. Y no fue de uno pero si de dos golpes. De los cuales quedó funadísimo. Esta especie de topo. Cuando seguí caminando por este bosque buscando a nuestra queridísima Sofía. Me di cuenta que había muchos animales al fondo. Y no vi ningún creepypasta al acecho. Por lo cual seguí buscando. Y seguí avanzando para ver si podía encontrarme con Sofía. Y lo único que encontré fue a un Steve glitcheado. Seguramente Peavy estuvo aquí glitcheando a este Steve. Lo que ocasionó que este Steve se volviera completamente malvado. Con los ojos blancos como si fuera Herobrine. Y con un brazo lleno de glitch. Entonces empezó a atacarme. Seguía avanzando. Y la verdad es que ahora sí ya no se veía ningún creepypasta. Se veía todo tranquilo. Se veía todo completamente normal. Así que pues seguí avanzando directamente. Pues no había nada que me detuviera. Hasta que vi eso. Estaba ahí. Sofía estaba volando dentro de mi mundo de Minecraft. Seguramente estaba muy molesta por lo que hice anteriormente con sus creepypastas. Pero yo no podía hacer más. O sea ellos intentaron funarme. Yo tenía que acabar con ellos. Sofía no me miraba. Ni siquiera se inmutaba de que yo estuviera ahí. Hasta que me acerqué lo suficiente. Seguramente se dio cuenta que yo fui. Y bajó de su alto lugar donde estaba volando. Hacia el piso. Para intentar atacarme. Decidí alejarme un poco para ver si es que no me atacaba. Y efectivamente no me atacaba en el piso. Así que di un golpe. Y empecé a correr por debajo de los árboles. Para que esta no me atacara. Empecé a correr lo más rápido que pude. Y cuando sentí que la había perdido de vista. Pues la verdad. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! Un sonido de serpiente. Bueno. Cuando sentí que la había perdido de vista. Ahí estaba. Estaba saliendo de los árboles. Y empezaba a atacarme. Le di otro hit. Y otro más. Y otro más. Y empecé a volver a correr. Pues me di cuenta que. Efectivamente. Cuando estaba yo abajo de los árboles. Esta no me seguía. Ni siquiera se molestaba. Ni intentar seguirme. Para atacarme. Entonces pues. Los árboles eran como nuestro lugar seguro. No sé si era porque no podía verme. O quizá no puede volar tan bajo. O quizá no lo hacía por su propia seguridad. Para que yo no la afunara. Y no acabara con su reinado creepypasta. De todas formas. Yo seguía avanzando. Y esta ocasión. La verdad. Yo creí que ya la había perdido de vista. Yo creí que esta. Se había retirado a otra dimensión. Porque Sofía es un ser. Que es bastante. Bastante. Poderoso. Pero no. Ahí estaba. Estaba conmigo. Atacándome. Yo decidí darle unos cuantos hits. Golpearla claramente. Pues yo tenía que acabar con Sofía. Entonces. Vamos. Unos cuantos hits. Y la verdad. Es que no podía afunarla. No podía acabar con ella. Era muy fuerte. No sabía cuantos hits la había dado. Y cuando estaba a punto de rendirme. Saltase al otro árbol. Me dio un hit. Y. Después de un par de hits más. Esta. Acabó. Funadísima. Entonces me di cuenta. Que a pesar de que Sofía era muy poderosa. No lo era tanto. Al menos. Ya no tendría que lidiar con este problema. En mi dimensión. Recuerden darle a like. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Y ver los videos. Que les están apareciendo en pantalla. Adiós.